Saludos, buenos días a todos, espero que hayáis descansado, pues puestas renovadas, espero que os quede otro día, muy interesante y creo que os va a gustar. Para empezar de mañana tenemos a mi querido amigo y una personalidad, una de las más importantes en el mundo del protocolo local, del protocolo oficial, Ramos Veche, es jefe de protocolo del Ayuntamiento de la UJ, y además es presidente de la Asociación Española de Protocolo, a la cual os animo que si os interesa el mundo del asociacionismo, pelear por la profesión y cómo hace él, liderando todo este trayecto, sobre todo los que sois más jóvenes y los que tenéis más ímpetu en todo eso, ya lo hablábamos, ¿verdad? Bien, pero que vamos a luchar porque la profesora nos haga adelante, porque todo funciona de Ramón nos habla del protocolo local y protocolo municipal. A mí me parece que es el ámbito del protocolo oficial donde más hay cosas que decir y donde más posibilidades hay también. El mundo local, no solo en un municipio, también en una provincia, en cualquier institución local, en una isla, etc. Los cabildos, los consejos, ahí hay mucho presupuesto, hay mucho presupuesto que hacer en todas las que exceden. Por lo tanto, no le voy a robar más tiempo a Ramón. Ramón, muchísimas gracias por estar aquí hoy y vosotros aprovechar la jornada y luego en un ratito, ¿de acuerdo? Todo estuvo, Ramón. Gracias. Bien, buenos días. Muchas gracias, Diego. Ya he visto que somos amigos, además de conocidos. Hace unos días, en otra universidad, me preguntaba una alumna. Bueno, ¿usted cuando empezó a trabajar en Alán Juez quién gobernaba? Digo Carlos III. Digo Carlos III porque uno lleva bastante de tiempo en esto del protocolo municipal. Y lo digo porque, curiosamente, lo ha dicho también Diego, es el protocolo cercano. En los años 70 hablábamos de la comunicación cercana, yo que soy periodista, y poco a poco hemos incorporado también en el ámbito protocolario ese término. El protocolo cercano. Buenos días. El protocolo cercano es el que, lógicamente, nos afecta más a los ciudadanos y ciudadanas y emana de instituciones muy cercanas como son los ayuntamientos, las corporaciones locales, las entidades locales menores y mayores, los consejos abiertos, las diputaciones, los cabildos, etc. Es curioso porque hay muchas veces, bueno, casi casi es lo mismo hablar de protocolo municipal que de protocolo local. Pero yo siempre me gusta diferenciarlo porque aquel que conocemos como protocolo municipal, para mí, es el que emana de esas instituciones que acabamos de comentar. Y luego se da la circunstancia en que las ciudades, los municipios, concurren otro tipo de protocolos. Es decir, en todas las ciudades, o muchas, de una cierta importancia, de un cierto número de habitantes, tenemos ya un protocolo universitario, a veces un protocolo castrense. En Aranjuez, por ejemplo, tenemos la Academia Especial de la Guardia Civil, que es un centro universitario, es decir, que hay un protocolo académico, pero también es un centro militar, que pertenece a la Benemérita, a la Guardia Civil. Hay protocolo religioso, protocolo deportivo, etc. Entonces, eso es lo que nos podemos enmarcar como protocolo local. ¿Por qué? Porque a los ayuntamientos nos va a afectar, a nuestros alcaldes y alcaldesas, a nuestros concejales y concejalas, les van a invitar o vamos a colaborar a la hora de organizar actos con esas otras entidades que concurren en la Administración. Curiosamente, en el real decreto que todos ustedes ya seguramente conocen, la figura de los alcaldes no está muy bien tratada. Desde hace años, desde la Federación Española de Municipios y Provincias y desde muchos ayuntamientos estamos intentando no solamente actualizar ese real decreto, sino que figuras como los alcaldes y alcaldesas cojan un poquito más de protagonismo. ¿Por qué? Porque si vemos los primeros 19 puestos de ese real decreto, todavía no tenemos ni una sola referencia a los alcaldes y alcaldesas que aparecen a partir del número 22 como alcalde del municipio del lugar. Estoy viendo, como ven, perdón, en el artículo 12 de ese real decreto. Y si hablamos ya de tenientes de alcalde o de concejales, bueno, los tenientes de alcalde aparecen prácticamente al final de ese listado. Los concejales ni siquiera aparecen. Hay, además, otro tipo de figuras municipales. Yo siempre pongo como ejemplo, por ejemplo, los jueces de paz. El juez de paz en muchos municipios sigue siendo una figura fundamental a la hora de terminar con pequeños conflictos, evitar ir a los ordinarios y, sin embargo, ni siquiera son reconocidos. Desde el Observatorio Profesional de Protocolo y Eventos y desde la Asociación Española de Protocolo, yo mismo he encabezado un grupo de trabajo en el que ya hemos intentado actualizar un poco ese reglamento, perdón, ese real decreto. Y en esa primera ordenación hemos metido ya 160 personas, 160, mejor dicho, cargos, para poder cubrir esas enormes lagunas que tenemos los profesionales a la hora de poder colocar a esas personas que concurren en muchos actos. Siempre va a ser difícil, lógicamente, que esas 160 personas acudan o esos 160 cargos coincidan, pero sí es interesante conocer dónde los colocaríamos si eso se produjese. Tampoco aparecen, lógicamente, los veremos más adelante, los alcaldes pedáneos, o mejor dicho, los alcaldes y alcaldesas de entidades locales menores. ¿Cómo podemos actuar desde la Administración local para acercar ese protocolo, que era un poco la ponencia que me solicitaban desde la organización, desde la Escuela Internacional de Protocolo y desde la propia Complutense? Bueno, pues dotándonos de herramientas. Una de las herramientas fundamentales que no todos los ayuntamientos tienen todavía son los reglamentos, el reglamento de protocolo y ceremonial o el reglamento de honores y distinciones, que se apoya, por supuesto, en ciencias y disciplinas históricas, como la heráldica, la vesilología, pero que nos ayudan a la hora de acercar, como digo, la Administración local a los vecinos. Luego lo veremos también. Los vecinos y las vecinas, curiosamente, pasamos por bastantes fases. En un momento determinado somos electores, incluso elegibles, que en un momento determinado también pasamos a ser consumidores y usuarios de los servicios públicos y también aquellos que financian esos mismos servicios públicos. Por eso digo que es importante que la atención a los vecinos la hagamos directamente y utilicemos determinadas herramientas que nos facilita, afortunadamente, el mundo del protocolo. Por ejemplo, nosotros regulamos en esos reglamentos los escudos. Los escudos, como saben, forman parte de la heráldica municipal, es la representación simbólica más importante del municipio. Pero ¿qué hemos hecho en Aranjuez? Y, lógicamente, no solamente en Aranjuez. Intentar, como ven, suavizar ese escudo. El escudo nuestro es un escudo reciente, es un escudo que data del año 56. Esto de ser realcito no se impedía muchas veces tener ese tipo de simbología. Pero hace relativamente poco hicimos esa interpretación, ese logo símbolo que ven en aquella parte de la pantalla, en la que recogemos los mismos símbolos que forman parte de nuestro escudo, es decir, la cruz de la Orden de Santiago, la Casa de los Maestres, pero lo actualizamos y, sobre todo, hemos hecho una imagen corporativa que a la hora incluso de reproducir en el ámbito de la imprenta, en el ámbito de la informática, pues sabemos ya qué tipo de pantón utilizar, qué tipo… Hola, buenos días. Qué tipo de modelos, qué tipo de tipología propia para, repito, llegar más a los vecinos. Es una forma adecuada. Hay municipios que siguen manteniendo sus escudos y yo lo defiendo, además, pero para determinadas cosas. Es decir, en muchos documentos oficiales, incluso en algún tipo de uniformidad de la policía local, incluso de las bandas de los concejales, se pueden utilizar los escudos, o se deben utilizar los escudos tradicionales, pero sí debemos tender para, repito, acercar la Administración al ciudadano a través del protocolo en esas nuevas fórmulas. Eso no quita para que nuestro reglamento, no lo vamos a leer, tenga una referencia específica del desarrollo del escudo, de los usos que se pueden tener. Sí. No lo cambiamos, no lo cambiamos. Lo que hacemos… Exactamente. Lo que hacemos es mantener el escudo tradicional, que viene ahí definido y que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de febrero de 1956, y luego añadir un logo símbolo, que es el que hemos visto antes, que es mucho más actual. Entonces, lo que hacemos es que pasamos por Junta de Gobierno el uso de ese logo símbolo, porque ya está recogido en el reglamento el uso del escudo y, a partir de ahí, pueden convivir perfectamente. Para temas mucho más publicitarios y administrativos, exactamente, o sea, en función de los usos, tenemos las dos posibilidades. Con la bandera no ocurre lo mismo, la bandera es otra cosa, ¿no? Pero es verdad que, bueno, la bandera, como veis, también tiene su recogida en el propio reglamento, una bandera de proporción 2-3 con paño de color azul. Nosotros hicimos, yo tuve la suerte, además, y el honor de ser el responsable del diseño de esa bandera. Contamos, además, con Casa Real, porque utilizábamos en ese momento un color, un pantón, que era el que utilizaba la Casa de Borbón, en aquel momento presidida por el rey don Juan Carlos. Pero, ¿qué hacemos? Pues la bandera la hemos también popularizado. A mí me gusta poner esta fotografía que corresponde a un grupo de piragüistas. El Club de Piragüismo de Aranjuez, y está más que se lo diga, es, bueno, durante los últimos 17 años, es campeón de España de piragüismo entre ríos. Y nos supone para nosotros un valor muy importante de difusión, que la bandera haya sido asumida, sobre todo, por la gente más joven, ¿no? Al final son las asociaciones, los clubes deportivos, las entidades, incluso las cofradías, las que hacen una difusión y un uso de la bandera. Todos ustedes también saben que en otros países eso está muy normalizado, es decir, en Francia, el Trapó, en Estados Unidos, la bandera tiene otro concepto. Aquí muchas veces la hemos publicizado, etcétera. Nosotros hemos buscado, cuando la aprobamos en el año 98, dotar a todas las asociaciones deportivas, culturales, como digo, incluso religiosas, de banderas. Entregamos una bandera a cada uno de los niños de Aranjuez, una bandera de mesa, para que ellos la tengan, y la seguimos utilizando en ese ámbito. Cuando los colegios tienen algún problema, bueno, pues nosotros les facilitamos la bandera, me refiero a cuando se les estropean, etcétera. Insistimos ante la Comunidad Autónoma y ante el Gobierno de España para que sean ellos las que repongan el resto de banderas. Está, como digo, regularizada también en… Nuestro reglamento también ve y cubre los temas de los atributos municipales, luego veremos también los usos, y las precedencias internas. ¿Por qué? Porque con las precedencias… Bueno, aquí vemos algunos atributos, aunque luego lo vamos a ver un poquito más en detalle. Los atributos municipales, como saben, son aquellos símbolos que reciben los concejales, algunos de ellos en propiedad, como es la medalla corporativa o en algunos casos la insignia de solapa y la banda. Luego veremos también la diferencia entre las bandas y algún otro tipo de materiales. Y el bastón de mando que recibe el alcalde o alcaldesa, que lógicamente no guardan. Si en Aranjuez hay una cosa, también lo veremos más adelante, pero lo adelanto, hay un bastón de mando mucho más reducido, mucho más pequeño, que reciben en propiedad los alcaldes o alcaldesas infantiles. Una figura que va a cumplir ahora 30 años en Aranjuez, y a mí me hace mucha ilusión porque fuimos también pioneros en ese sentido. Nosotros lo hemos metido dentro de nuestro reglamento de honores y distinciones y los niños y niñas de Aranjuez tienen todos los años un alcalde o alcaldesa infantil que ejerce como tal. Lo eligen ellos, son niños de 12 años, de sexto de primaria, y nos acompañan en la mayoría de los actos municipales a los que acude también la alcaldesa. Luego lo veremos porque también con ellos hacemos una actividad. Ellos sí guardan entonces ese bastón de mando más reducido. Decíamos que se regula en el reglamento los tratamientos, los atributos, los usos, pero también las precedencias. Y con las precedencias también intentamos acercar la Administración a través del protocolo. Por una parte están las que marca el propio orden interno de la corporación. Ahí vemos a los alcaldes, tenientes de alcaldes. Nosotros hemos introducido, en otros orientamientos lo hacen, por encima de los portavoces a los alcaldes o alcaldesas de la entidad local menor del Real Cortijo de San Isidro, una antigua pedanía. Aplicamos además la máxima, que también ustedes conocerán, de los elegidos antes de los designados. Un portavoz de un grupo político es un cargo político designado, pero antes está el alcalde de la entidad local menor, el alcalde o alcaldesa de la entidad local menor Real Cortijo de San Isidro. Los portavoces sí los adelantamos por encima del resto de los concejales y al final ponemos los concejales en los escritos. Pero luego hay otro artículo que dedicamos a otro tipo de precedencias. Y ahí sí que podemos incluir, ya hemos incluido, alguno de esos honores y distinciones que acercan, repito, la Administración a los… No sé por qué esto sale aquí. A ver si podemos quitarle. Sí. Vale. ¿Perdón, si no lo tienes pagado en la página web de la entidad local? Sí. De todas formas, la presentación no la van a pasar, pero los dos reglamentos… Nosotros tenemos siete reglamentos del ámbito protocolario. Uno de honores y distinciones, otro de protocolo y ceremonial, otro de la figura del defensor del vecino, de los pocos ayuntamientos en España que mantenemos esa figura del defensor del vecino, muy similar al defensor del pueblo. Otro de los colistas oficiales. Y uno que queremos ahora fundir, pero bueno, uno específico de los honores y distinciones policiales, de la policía local de Aranjuez. Y además hay un estatuto especial, que también lo tienen muy pocos municipios, del jefe o jefa de la oposición, que no lo hemos puesto casi nunca en marcha, pero está ahí, lo diseñamos en su día y también es interesante. Aún así, ya digo, la presentación la voy a dejar para que después la puedan ustedes utilizar con lo que se consigue. Decía que en esas precedencias hemos introducido ya a miembros de la Administración con responsabilidades, como podemos tener los propios funcionarios, pero también, por ejemplo, al propio alcalde infantil, el propio alcalde o alcaldesa infantil, al que colocamos, como veis, incluso por delante de alcaldes de ciudades hermanadas, a la hora de que tenga ese papel protagonista que consideramos que es muy oportuno para los niños y niñas que lo han desarrollado. Cada año, mañana, por ejemplo, se va a firmar, cada año, cada cuatro años y siempre que hay una modificación, mañana firma la alcaldesa ese decreto de precedencias en el que ponemos nombres y apellidos a las figuras y a los cargos. Y es importante que la gente, le damos la mayor difusión posible, conozca cómo van colocados. Esto evita, como todos sabemos, los codazos a la hora de colocarnos las famosas fotos de familia, que no solamente son etiquetitas en el suelo, sino que ya los concejales en nuestro ayuntamiento y en muchos de España saben dónde tienen que ir, dónde colocarse y evitan esos conflictos que empiezan siendo protocolarios, pasan a ser administrativos y terminan siendo políticos. Nosotros, bueno, simplemente por indicarlo, esto no es que acerque más o menos al reglamento a los administrados, pero sí es verdad que en los cargos no incluidos en el Real Decreto utilizamos también criterios, tampoco seguramente les descubro nada, ordenaciones desempeine, comparación con cargos nacionales o regionales. Intentamos guardar siempre una representatividad y un equilibrio con respecto al acto, lo que decíamos antes, los elegidos antes que los designados, y otros criterios, como ven, federaciones antes que asociaciones, estimar siempre el nivel de participación o de protagonismo que se tiene en el acto, y después utilizar por antigüedad, en la fecha de fundación, la colocación de asociaciones, entidades, cofradías, etcétera. En última instancia, lógicamente, por orden alfabético. Si nos damos cuenta, son muchos los actos que se hacen desde un ayuntamiento. Lo decíamos antes, confluyen muchos temas. Al final, somos de las administraciones quizá más abiertas en el abanico de actos, porque, como ven, no lo voy a enumerar todos, los más trascendentes pueden ser las tomas de posesión, que se dan a principio de legislatura, a principio de mandato, o bien cuando hay un cambio en la corporación. Pero hay infinidad de otros actos que nos hacen necesario acercar esos actos a los vecinos. Porque, al final, el protocolo no deja de ser también, y yo creo que es una de las mayores armas de comunicación o herramienta, mejor dicho, de comunicación que pueden tener los políticos, aunque ellos muchas veces no lo sepan. Y en eso está, yo creo, la capacidad que tengamos que tener, la insistencia de los profesionales de convencerles de esa necesidad. Termina esta relación, por ejemplo, con hermanamientos, y con una figura que nosotros también pusimos en marcha en Aranjuez de forma pionera, y que después también ha habido otros municipios en España que la han cogido, que son los protocolos de amistad. La única diferencia que hay con un hermanamiento es que nos permite, nosotros, Aranjuez, bueno, pues la trayectoria que tenemos por la historia, incluso por la difusión que nos hizo el bueno de don Joaquín Rodrigo, que en el concierto de Aranjuez, recibimos muchas solicitudes de hermanamiento de todas las partes del mundo. ¿Qué hacemos primero en muchos de ellos? No nos gusta rechazar a nadie, entonces hacemos un protocolo de amistad, que nos permite simplemente conocernos en un ámbito más cercano. Y lo que hacemos también es que los vecinos participen en esos protocolos de amistad, lo que decíamos antes, acercar la Administración a los vecinos, para que sean ellos los que al final decida, no solamente la corporación, si es factible, si tenemos de verdad ciertas similitudes o si va a ser posible hermanarnos con una población de Groenlandia. Entonces, al final hay que mirar las cosas en su estado. Si eso pasa por ese filtro administrativo, político, protocolario, y vecinal y social, es cuando lo elevamos al grado de hermanamientos. Aquí vemos, por ejemplo, un hermanamiento, en concreto tenemos un hermanamiento de los más antiguos de España, se firmó incluso antes de la democracia, es un hermanamiento que data del año 78, con una ciudad francesa, l'IPEC, l'IPEC de Subcén está entre Saint-Germain y Versalles. Mantenemos ese hermanamiento, bueno, este es el alcalde de Aranjuez entonces, el alcalde de L'IPEC, senador, hay una presidencia compartida, porque aquí falta una persona que no soy yo, pero hay una presidencia compartida, son seis, que hemos hecho aquí, adelantar al ministro de la Villa, que es más que no habla de un libro, sobre la teniente de alcalde, que es la alcaldesa de un protocolo, perdón, sí, bueno, del protocolo de hermanamientos de Aranjuez y la reina de alcalde de L'IPEC en L'IPEC. Bueno, pues hemos dado mucho más protagonismo a un vecino, en este caso, y nos saltamos esas, porque consideramos que es una forma también de acercar ese protocolo a la ciudadanía. Van a conocer más, con todos mis respetos, a Don José Lindo, que es conista, pero en ese caso estaba también en calidad de presentación de un libro, sobre el propio hermanamiento, que, por ejemplo, a Madame Dupont, que es una persona encantadora, pero que, en este caso, bueno, pues es una invitada más en nuestro acto. Por ejemplo, hemos firmado también un protocolo de amistad, antes de hermanarnos, con la localidad de Sagunto. Precisamente nos une la figura de Joaquín Rodrigo. Joaquín Rodrigo, el maestro Rodrigo, nació en la localidad valenciana de Sagunto y está enterrado en Aranjuez. Aquí, ¿qué hemos buscado? Bueno, pues al margen de que el alcalde de Sagunto y la alcaldesa de Aranjuez, en el salón de plenos, firmasen el protocolo de amistad y después el hermanamiento, se le imponía la medalla, hacíamos la foto de rigor, pero siempre buscamos después una foto de familia con los vecinos. Es decir, yo siempre insisto que todos los actos deben propiciar la posibilidad de que los vecinos tengan ese minuto de gloria, y permitirme la expresión, porque si no han podido participar en el acto como tal, al menos que la foto final, la foto finish, sea de vecinos, en este caso de ambas localidades, que es la que además utilizamos, además de alguna de la firma, para difundir después la noticia. Y, por ejemplo, fue portada en la revista, en el periódico Levante, de Valencia, precisamente para destacar que el municipio de Madrid se emanaba con un municipio de Saguntino, perdón, de Valenciano, y utilizaron esa fotografía mucho más que las propias de lo que es un acto institucional puro y duro. Aquí hicimos, bueno, aquí hicimos una pequeña trampa. Yo tuve la suerte de ser el acompañante. Allí no me ven la fotografía, pero soy el que tengo uno de los paraguas. Y al que ven la fotografía como protagonista es el actual emperador del Japón, en aquel momento su alteza imperial, el príncipe Naruito, que visitaba Aranjuez con ocasión, porque él manifestó su deseo de conocer a Aranjuez, con ocasión de él haber sido invitado, al 22 de mayo de 2004, como ven, a la boda del entonces príncipe Felipe, nuestro actual soberano. Bueno, ¿qué hicimos? En un momento determinado no rompimos. Yo creo que los de protocolo sabéis que no nos gusta eso de que se rompe el protocolo. Pero sí provocamos que un grupo de niños, entre ellos los que formaban parte de ese consejo infantil, se acercasen a su alteza imperial. Y él mismo, repito, no rompió el protocolo, porque yo creo que no se... El otro día preguntaba a alguien, bueno, entonces, ¿cómo se manifiesta? Digo, no, pues se acercó a ellos. No es importante decir que rompió el protocolo porque se acercase un grupo de niños. Bueno, pues se acercó al grupo de niños. Y para nosotros fue muy importante que los vecinos de Aranjuez, los padres que también estaban, viesen esa cercanía en ese acto. Hubo un ligero problema con seguridad de la embajada, porque uno de los responsables no estaba informado, pero todo se transcurrió en una armonía que nos permitió, como digo, establecer además un vínculo con Japón importante. El propio emperador en alguna ocasión ya ha hecho mención de Aranjuez y mantenemos incluso con nuestros alcaldes algún tipo de relación epistolar, algunas cartas, etc. El libro de honor es otro elemento, otra herramienta que nos puede servir también para acercar ese protocolo a los vecinos. Lógicamente, cuando tenemos una autoridad, como pueda ser un invitado, mejor dicho, en este caso es el representante diplomático de la embajada de Rumanía en España, con ocasión de una exposición, aparece nuestra alcaldesa y representantes de los grupos políticos, los portavoces en esa firma en la alcaldía. Bueno, yo siempre pongo ahí porque es interesante que los libros de honor, lo repito, porque a veces no le damos la importancia que tienen, ¿no? Los deben estar dirigenciados, deben estar foliados, tiene que haber algún tipo de pequeña descripción de acto breve. Yo tengo ahora entre manos ponerme, cuando me pueda jubilar, con un libro de honor anterior al periodo democrático que había en Aranjuez, en el que simplemente se recogían firmas y es muy complicado saber quién visita en cada momento. Entonces, yo lo que siempre hago y recomiendo es que en las páginas pares se pueda hacer la firma, se insista para que ese día se ponga la fecha y en la parte de atrás de esa página podamos hacer una pequeña inserción de quién es el que ha firmado, por qué estuvo en Aranjuez, a qué se debía su visita. Porque ahora nos encontramos, como os digo, con verdaderos problemas. Incluso hay gente que lo hace, personalidades, que firma en su idioma, pues inmediatamente hay que buscar la traducción, sobre todo en aquellos idiomas con los que tenemos problemas, porque a la hora de la verdad no sabemos lo que se nos ha puesto. Pero el libro de honor también lo utilizamos para acercar a vecinos. ¿Por qué? Porque nosotros hay figuras, lo veremos más adelante, como son los pregoneros, que huimos de traer pregoneros externos. Son siempre vecinos de Aranjuez. En las fiestas de mayo, que son las patronales, y en las fiestas de septiembre, que son las del motín de Aranjuez, declaradas de interés turístico internacional, el pregonero es siempre un vecino de Aranjuez. Normalmente un deportista o alguien del ámbito cultural. Y es una forma, repito, de que ese libro de honor en el que vamos a ofrecerle, en este caso vemos a un piragüesta internacional, pero vecino de Aranjuez, pueda plasmar su firma en un libro en el que hemos tenido al emperador del Japón, en ese momento su alteza imperial, o a miembros del cuerpo diplomático. Y luego tenemos otra figura honorífica para reconocer a vecinos, porque hay veces, no digo que el honor no sea el necesario, pero es verdad que hay veces que los vecinos participan en una actividad que merece una mención, merece una mención honorífica especial. La hemos regulado, no existía tampoco en la reglamentación normativa española, hay muchos municipios que la están utilizando, y a nosotros nos parece muy interesante. Es decir, pongo un ejemplo, hace unos años un joven de Aranjuez se desplazó a la India para participar en una ONG, falleció en el viaje. No tiene nada que ver con su adaptación a la India, con su participación en un ámbito, como pueden entender, es muy social, en un perfil muy solidario, pero merecía algo. Claro, no le puedes hacer hijo adoptivo, ni hijo pedilecto, ni entregar a título póstumo tal mención honorífica especial, que nos permite, primero, reconocerle en un ámbito administrativo importante, y en el administrativo político, como es el pleno. Va a aparecer en ese pleno, va a aparecer en el acta, con lo cual pasa a la pequeña historia local, y sus familiares o representantes legales van a tener la oportunidad de tener esa referencia. Y luego, por supuesto, lo hacemos público. Entonces, esa mención honorífica especial es otra herramienta protocolaria que permite acercar la Administración a los ciudadanos. Bueno, aquí vemos otra, en este caso, es una amotinada. Los amotinados siempre suelen ser personalidades externas a Lanjuez. En este caso, es la presidenta de una asociación de vecinos de Lanjuez. Y también utilizamos el libro de honor y su presencia, como ven, con todos los portavoces municipales, la alcaldesa y el jefe de protocolo, que les echamos una mano. Bueno, esta fotografía simplemente me permite recoger uno de los actos más importantes en los ayuntamientos y en las administraciones públicas, las tomas de posesión. Esta, por supuesto, como ven, es una toma de posesión muy conocida, por lo curiosa que fue la investidura del presidente Johnson, a bordo del Air Force One, después de que fue asesinado John Fitzgerald Kennedy en Dallas el 22 de noviembre del 60. Le acompañan, como ven, su mujer en un lado y la mujer del presidente asesinado en otro. Una toma de posesión en la que no había cercanía por las circunstancias. Pero las tomas de posesión, yo creo que tienen que empezar a salir de los ayuntamientos, de los salones de pleno. Un ejemplo magnífico es el de hace un año, prácticamente ahora, la toma de posesión del presidente de la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Porque él utilizó un espacio público muy emblemático para los andaluces, para los sevillanos y para la propia Junta, que era esa antesala del Palacio Santelmo en Sevilla. Los vecinos pudieron acudir. Él, yo creo que además tiene un conocimiento, está mal que lo diga, pero él siempre me ha permitido. El presidente andaluz, como saben, es profesional del protocolo y es miembro de la Asociación Española del Protocolo, aunque nunca ha ejercido, pero es interesante que tenga esa sensibilidad. Don Juan Manuel Moreno, Juan Manuel Moreno. Y fue uno de los que insistió en sacar de los espacios cerrados a los espacios abiertos las tomas de posesión. En los ayuntamientos muchas veces es complicado, porque también es verdad que hablamos de esta toma de posesión, por cierto, fue un 23 de julio y afortunadamente en Sevilla ese día se respetó un poco, pero no siempre ocurre así. Estamos hablando de que las tomas de posesión en los ayuntamientos, hace poco daba yo una conferencia sobre este tema, es ese acto que se produce al unísono, curiosamente, en 8.123 municipios de España, al mismo tiempo, el 17 de junio, como hemos visto hace unos días. Claro, un 17 de junio no todo el mundo puede sacar a la calle ese tipo de actos. Pero sí es verdad que nosotros trabajamos mucho en ese acto, como todos los ayuntamientos, por supuesto, con nuestro orden del día, con una convocatoria, con el decreto, con la parte más oficial, también con una invitación especial y una nota de protocolo para entidades y asociaciones. En principio, utilizamos un espacio, como ven ahora, en el que caben unas 400 personas, y los diagramas, etcétera, para que se puedan entregar los atributos, como decíamos antes, a lo largo de la sesión, pero quizá lo importante es la propia ceremonia de juramento o de promesa. Bueno, los atributos, como ven, no solamente se utilizan en… Quiero decirte, se utilizan en muchas actividades, ahí ven, por ejemplo, actividades religiosas, actividades culturales, la banda, que les decía antes, nosotros hicimos un pequeño estudio y yo aposté por la banda porque yo creo que es un elemento mucho más civil que otro tipo de atributos. Es decir, por ejemplo, hay muchos ayuntamientos que, por tradición, mantienen los fajines, pero a mí me parece que el fajín, como saben, tiene más una connotación más castrense, más militar o incluso más religiosa dentro de los colegios cardenalicios, que la banda. La banda tiene un tema mucho más civil, no hay alcalde italiano, francés o portugués que se precie que no lleve su banda incluso cuando van a otro sitio, porque es su pequeño uniforme, y al final es la que hacemos. Y nosotros sí hacemos, sí cambiamos el reglamento a lo largo de estos años, nuestro reglamento también ha cumplido ahora, lo pusimos en marcha en el 98, perdón, en el 98, sí cambiamos que la banda no la devuelvan, aparte de que es un tema de higiene, porque si es utilizado durante cuatro años, pero es un elemento que ellos conservan, tanto la banda como la medalla, como el alfiler, perdón, la insignia de Solapa. Esta es un toma de posesión de varios ayuntamientos. Hay una cosa en común, y es que todos, como marca la normativa, están tomando de posesión ante la mesa de edad. Bueno, el coger a pies puntillas esa palabra en la fórmula significa que estamos, y permitidme, dando la espalda a todo el auditorio que ha venido a ese tema de posesión. ¿Por qué? Porque nos ponemos delante de una mesa de címida. La mesa de edad, sabéis, bueno, estoy tuteándonos, entonces si me permitís el tuteo, para mí es más fácil. La mesa de edad, según marca la reglamentación que regula esta ceremonia, la forman el concejal o concejala mayor y menor de los que van a formar parte de la corporación. Pero es evidentemente efímera porque va a durar hasta que tome posesión el alcalde o la alcaldesa. Es decir, que no tiene más funcionalidad más que tener esa presidencia. Para mí, para nosotros, lo verdaderamente importante son los vecinos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues simplemente girar. Es decir, aquí vemos nuestro salón de pleno, en este caso el auditorio del Centro Cultural. ¿Sí? Sí, bueno, que no escuchéis. Decía, el auditorio del Centro Cultural que utilizamos, bueno, pues al final, aquí todavía no se ha constituido la mesa de edad, está el secretario y el interventor, el jefe de protocolo y los grupos. ¿Dónde ponemos el atril para que puedan tomar posesión? Ahí. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que salgan a esta palestra. Es verdad que la votación sí la hacen después, mejor dicho, sí, después, sobre la urna, pero la toma de posesión la hacen ante los vecinos. Porque para nosotros son, evidentemente, los verdaderos protagonistas. Es decir, aquí vemos una parte del salón, arriba tenemos 25 personas, abajo tenemos 400. Y son vecinos implicados, que han sido, repito, en un momento determinado, electores y ahora son usuarios de esos servicios y al mismo tiempo responsables de que una parte importante de la financiación de esos servicios las pagan ellos. Es decir, son contribuyentes. Bueno, vamos a darles el protagonismo que merecen y lo hacemos además en un salón, como ven, lleno de gente, bueno, muchos afines a esos grupos, pero no dejan de ser, para mí, más importantes que los propios ediles que van a tomar posesión. Por eso, ese simplemente girar hace que estén mirando a las personas a las que van a dirigir sus destinos, a las que se van a dirigir y, además, de las que han recibido ese empeño para poder ser ediles en este mandato. Después, sí, propiciamos, lógicamente, también, y esto casi que ha sido una anécdota, la foto de familia, porque a veces, desgraciadamente, la vida política se enturbia y luego es muy difícil conseguir que los 25 o 27 concejales vuelvan a estar juntos en un acto de una forma tan armoniosa. Entonces, yo siempre propicio una foto de familia de la Corporación Municipal, que la hacemos en este ámbito, aquí hay varias, con las portavoces en una primera fila. Nuestra actual alcaldesa es esta, que en aquel momento era la jefa de la oposición, y Cristina, la anterior alcaldesa, ahora está en la Federación de Municipios de Madrid. El resto, colocamos a los portavoces en primera fila y luego, bueno, una pequeña ordenación por el número de concejales. Y luego lo que hacemos también es, que parece obvio, pero en muchos orientamientos se les olvida, el tema de las fotos. Nosotros, en la página web, primero lo que hago yo, porque hemos tenido experiencias muy malas en ese sentido, es dárselo a los policías locales. Porque parece que no, pero eso de que, ¿dónde va usted? Soy concejal, usted no sé qué, los policías locales tienen que aprenderse de memoria las caras, tal. Y a partir de ahí, por supuesto, todos los funcionarios municipales y el resto de asociaciones y entidades de la localidad. Porque ponerlo en la página web está muy bien, pero hay que ir un poco más allá. Nosotros hacemos un envío masivo, por mail, por correo, en una ocasión, yo creo que en un exceso de celo, incluso llegamos a ponerlas en las calles, en un cartel, aquello no quedó muy bien, porque parecía otro tipo de cosas. Pero es verdad que preferimos pasarnos para que la gente conozca a sus representantes, a los ediles que forman la corporación municipal. Y lo hemos hecho, este no es la actual, pero lo hemos hecho hace unos días, después de la toma de posesión. Bueno, esto mismo ocurre en la pequeña entidad local menor que os comentaba antes, que es el Real Cortijo de San Isidro. Lógicamente, las dimensiones de la sala son menores, pero hacemos lo mismo. El alcalde toma posesión mirando a sus vecinos. Antes lo hacía en esta zona de la sala, con la presencia del secretario, las entidades locales menores no formalizan la mesa de edad, porque es un alcalde electo de elección directa. Entonces, solamente está el secretario, bueno, y el apoyo del jefe de protocolo, y los símbolos fundamentales, las banderas y la efigie del jefe del Estado. Bueno, repito, colocamos al alcalde, era un tema yo creo que obvio, pero muchas veces hemos tenido grandes aliados, pero también a veces no enemigos, pero sí controversias con los secretarios y secretarias de los ayuntamientos que cogían la ley a pie juntillas. Entonces, cuando en la ley pone, tomarán posesión ante la mesa de edad, pues ellos consideraban que tienen que mirarles de frente. Bueno, yo creo que esa interpretación es excesiva, pero, repito, muchos ayuntamientos siguen manteniendo ese ante, con lo cual no conseguimos el efecto de que los vecinos vean de cara a las personas que han tomado posesión. Hay otra toma de posesión, como os dije antes, que es la de los niños. Los niños lo que hacemos es utilizar el mismo salón de plenos, son unos cuantos, hay un pleno especial que preside, mejor dicho, que copreside, bueno, aquí está solamente el alcalde infantil, pero en un momento determinado la alcaldesa o alcalde de la localidad se suma a ellos, en el que toman posesión, en el que se les entrega un diploma, y como veis, una reproducción en miniatura del bastón de mando de alcalde o alcaldesa, que conservan, eso sí, durante su mandato, pero también se lo llevan a casa. Ellos tienen responsabilidades durante el año, lógicamente nunca intentamos que no afecte para nada su desarrollo académico y educativo, pero sí participan en muchos actos, es decir, hay un pleno específico en el que ellos recogen en sus clases, en sus familias, las propuestas que elevan a los mayores, es decir, al alcalde o alcaldesa y a los concejales, que en algunos casos, si es verdad, a nosotros no nos gusta intervenir, pero cuando a un niño de 12 años le preguntas, oye, ¿qué le dirías? Me gustaría que se ampliasen las infraestructuras del PAU, digo, vamos a ver, ¿tú qué es lo que quieres? Pues una piscina de bolas, digo, bueno, pues eso es lo que tienes que pedirle a la alcaldesa, no las infraestructuras del PAU de la montaña, porque eso seguramente a tus padres o a la asociación de vecinos les interesará mucho, pero no es lo que busquéis vosotros. Y de hecho, fíjate, ha habido casi casi un acuerdo tácito en los partidos políticos en esta última legislatura, no sé lo que pasará después, ¿no? Pero a lo mejor no tenemos cines, la única promoción de cines en estos momentos la hace el ayuntamiento con un cineforum, con un cineclub, bueno, pues muchos niños lo que han insistido es que quieren cines, y los partidos políticos, incluso uno de ellos, se atrevió a meter en su programa electoral la posibilidad de que el ayuntamiento pusiese un cine en marcha. Es verdad que, bueno, entras un poco en el ámbito de la iniciativa privada, pero ya es interesante que los niños hayan hecho llegar a los mayores un interés que ninguno tenía previsto. Nadie había pensado, bueno, vamos a promocionar la cultura, no sé qué, pero nadie pensaba poner un cine en el Anjuez y ahora sí hay un intento. De hecho, ya hay una empresa que está interesada después de las gestiones que se han hecho desde el anterior equipo de gobierno. Bueno, bueno, con ellos, simplemente destacar que no solamente hacemos esa actividad, sino que, como veis, tenemos la suerte de ser el único municipio de España que puede hacer esa visita guiada en el Congreso de Diputados. ¿Por qué? Porque, digo, con esa edad, el protocolo del Congreso, nuestra queridísima amiga Susana Blasco siempre me lo dice, sois de los pocos porque tenéis el título de alcalde o alcaldesa infantil dentro de los títulos honoríficos. ¿Por qué? Porque la edad que marca el Congreso para visitar el propio Congreso son los 13-14 años. Nuestros niños y niñas cumplen 11-12, pues son los únicos que pueden hacerlo, pero por esa calidad que les hemos dado de ser un título honorífico dentro del reglamento de honores y distinciones de nuestra localidad. Aquí no hay otras fotos, pero vamos con ellos a la Asamblea de Madrid, vamos con ellos al Senado, al propio Ayuntamiento, es decir, que hacemos un recorrido por algunas instituciones y luego les ponemos, entre comillas, deberes a la hora de que ellos participen en pequeñas comisiones de trabajo que, como digo, al final, llegan a aportar a los mayores una serie de sugerencias. Insisto en la idea básica de esta ponencia, dar visibilidad a la Administración a través de cercanía, que es más cercano en las familias que uno de nuestros niños o niñas que esté participando en este proceso. Dentro de esos honores y distinciones, y no me he destacado algunos de los que sí, ¿verdad?, que suelen ser vecinos o vecinas los que lo reciben. El decronista, el alcalde de la alcaldesa infantil, la dedicación o de inminación de calles, que la veremos ahora dentro de un momento, la mención honorífica especial que decíamos antes. Voy rápido para que... A la hora de consensuar los títulos y honores y distinciones, sí buscamos, no es que esto tenga más o menos cercanía, pero sí, como veis, algunas premisas, intentando primar el consenso en el denominador grupo. Yo siempre le pido a los alcaldes o alcaldesas que no dejen trabajar los profesionales, porque alguien tiene la idea, oye, vamos a hacer hijo de 10 total. Bueno, déjame que lo miremos, porque a lo mejor nosotros como profesionales podemos ofrecer una gama alta. Hemos visto que nosotros tenemos muchas posibilidades. Hay gente que nos dice, pues es que son demasiadas cosas, ¿no? Es que cada uno puede tener en un momento determinado la necesidad de tirar. Lo decía antes, hay cosas que son, no digo menos importantes, pero con menos trascendencia y a lo mejor merecen esa mención no esfica especial o la firma del libro de honor y hay otras que tienen, bueno, una trascendencia mucho más importante, como pueda ser ser el título de hijo predilecto e hijo adoptivo. Por cierto, siempre los equiparamos y efectivamente, como sabéis, tienen la misma categoría, la única diferencia, que el hijo adoptivo no ha nacido en el reglamento de la gran juez o en cualquiera de otras localidades. Como digo, esas premisas que nos permiten que al final los honores e instinciones lleguen, si no por unanimidad, prácticamente por un consenso, a las sesiones plenarias. Actos que hacemos más cercanos. Pues hace años íbamos a hacer una serie de homenaje a una serie de poetas y al final se nos ocurrió ese protocolo y decir, mira, ¿por qué no lo hacemos en la calle? Sale un poco más caro porque en lugar de darles una placa a cada uno, lo que hicimos fueron unas placas que han quedado en una avenida que conocemos ahí como el Paseo de los Poetas, pero hacerlo en la calle nos permite, bueno, quitarle un poco esa armadura que a veces le damos sin querer al ámbito protocolario, acercarlo a la ciudadanía incluso a gente que no sabía lo que estábamos haciendo y se acercaba. Meterlo en un espacio cerrado a veces lo encorsetamos mucho más. Entonces, casi siempre que podemos intentamos con una escenografía muy simple, pero sacar los actos a la calle que acercan los actos protocolarios a los vecinos. En este caso, bueno, era una fuente que hicimos aquí, bueno, pues encargar prácticamente todo el protocolo o toda la organización, el protocolo que llevamos nosotros, a una asociación, a una asociación ciudadana que se llama el Foro Cívico, que se encargó un poco de recoger las propuestas porque además procuramos que en la financiación también hubiese financiación particular, es decir, aquellos que querían aportar una pequeña cantidad lo podían hacer y luego, como digo, fueron los propios vecinos, no son miembros de la corporación los que están ahí, sino miembros de esa asociación del Foro Cívico los que buscaban ese tema y después lo complementaron con una actividad en la que invitamos, lógicamente, como no podía ser de otra forma, al propio Cervantes. Pero, digo, la participación, perdón, la organización, aunque el acto lo presidió la alcaldesa, era el presidente del Foro Cívico y los vecinos de la asociación los que se encargaron de organizar de alguna forma ese acto. Cuando hacemos ese homenaje que hacemos habitualmente todos los años a los mayores de 95 años en Aranjoez, buscamos también que tengan ese protagonismo. Entonces, lo que buscamos es hacer, bueno, aquí sería mucho más largo, pero, aunque ven aquí solamente las fotografías de ellos, les pasamos una verdadera película. Intentamos con los familiares que nos pasen datos, hemos tenido la suerte, siempre pongo esa fotografía porque esa señora dio la vuelta al mundo en un 600. Cumplía 95 años y está acreditado además en el libro Guinness de los Récords porque lo que hacemos no son solamente a nacidos en Aranjoez sino a vecinos de Aranjoez. Esa señora no había nacido en Aranjoez pero estaba ya en una residencia pública de Aranjoez. Y, como digo, le quitamos un poco de hierro al asunto. Si participa en este acto siempre la alcaldesa infantil, la alcaldesa infantil, o sea, conjugamos los dos ámbitos, a veces incluso si hay más miembros de la corporación infantil, cada uno de ellos le entrega el obsequio a los homenajeados, en este caso, a las personas, como repito, que cumplen 95 años. Cuando nos dirigimos a dedicar a denominar calles, también, no las leo, pero también es verdad que seguimos esas mismas premisas porque la denominación de calles es un tema que puede ser mucha cercanía pero también puede crear muchos problemas. Nosotros tuvimos, hace unos años, una vecina recogió firmas, según decía ella, de sus vecinos para cambiar el nombre de una calle por un tema de error en las direcciones postales. La calle es Polígono Plaza de Toros y al lado está la calle Avenida Plaza de Toros. Al final, sabéis que los protocolos nos tragamos los marrones. Yo a veces, no sé si soy Marrón Peche o Ramón Peche porque nos tragamos siempre los marrones. Bueno, pues la señora al final se la endosa en el protocolo y yo intento convencerla de que necesita un consenso muy importante porque el cambio de una calle, quitando momentos históricos que ha sido, yo creo que necesario por temas eminentemente políticos y de recuperación de la memoria, el cambio de una calle supone unos problemas tremendos para los vecinos. No nos damos cuenta que tienen que cambiar sus escrituras, tienen que cambiar sus domicilaciones bancarias, una serie de cosas que, bueno, esta señora yo creo que no lo tuvo en cuenta, recogió, claro, tres firmas de los tres presidentes de los tres portales de la calle, en la calle pequeña, cuando se aprobó en el pleno, es la primera vez que el pleno tuvo lugar un viernes y el lunes tuvimos que hacer un pleno urgente para volver a dar porque el informe que hice yo, un informe reservado, no lo tuvieron en cuenta los concejales, yo recomendé que no se cambiase la calle, por eso que decían, que se buscase otra fórmula y efectivamente durante el fin de semana se produjeron, incluso, no digo enfrentamientos, pero sí algún tipo de altercado entre los vecinos que se dieron cuenta que les iba a ser muy perjudicial el cambio de nombre de calles, sesión extraordinaria del pleno para volver a poner el nombre, o sea, no quitar el nombre a la calle. Entonces, es interesante que las distinciones dan. Y luego, sobre todo, también tenemos una manía en este país a veces de calle Antonio Santillana, parque Tierno Galván, edificio Joaquín Rodrigo. Siempre yo recomiendo que utilicemos, con una sola palabra podemos definir porque no todo el mundo conoce, a lo mejor al maestro Rodrigo sí es conocido, pero por ejemplo a Antonio Santillana fue el primer aviador civil de España, era de Aranjuez, murió en un accidente aéreo, en los principios en los años 20, pero si ponemos calle Antonio Santillana, pues puede ser cualquiera. Yo soy un torero que se llama también Antonio Santillana y no sé si hago un futbolista. Había o Antonio Santillana, profesor Tierno Galván, maestro Joaquín Rodrigo. Tierno Galván, como sabéis, fue alcalde de Madrid, pero él siempre dijo que si alguien le ponía una calle que no lo pusiese como alcalde, sino como profesor. Nosotros lo hicimos así y es el parque profesor Tierno Galván. Entonces, al final, utilizar esos apelativos que nos hacen o incluso, pues eso, si nosotros ponemos plaza de Louge, es una localidad china con la que mantenemos, lo decía antes, un protocolo de amistad, no un hermanamiento, y lo que pusimos a denominar la plaza fue eso, localidad china de Louge, o Talavera de la Reina, que es una municipalidad peruana que coincide con nombre, menos en esa grafía, de Y, con una localidad, como sabéis, de Toledo, en la que sí hemos pasado a un hermanamiento, porque ellos tienen una barriada, allí se llama una unidad vecinal, parecido a una pedanía que se llama Aranjuez. Entonces, al final, sí hemos llegado con ellos a un hermanamiento, todos los años, entre la ciudad de Talavera de la Reina, Toledo, y Aranjuez, en Madrid, abonamos una parte para que el alcalde y un grupo de vecinos de esa localidad peruana puedan venir a nuestras fiestas y hacer algún tipo de intercambio. Este año queremos trabajar, sobre todo, intercambios educativos y juveniles, más que de ediles. Decíamos antes, figuras como los amotivados mayores, tenéis un listado de algunos de los que este año, por ejemplo, el amotivado mayor va a ser la curva de Ojaspañola, el año pasado fue el pueblo de Ucrania, por un tema de seguridad no pudo venir el embajador si estuvo un ministro de la embajada en nuestro acto y como veis hemos tenido personalidades de todo tipo, desde Camilo José Cela, hace 30 años cumple este año el motín, Joaquín Rodrigo, Jean Manuel Serrat, etc. Pero nos guardamos para esa figura cercana a los pregoneros, es decir, son deportistas, a muchos de ellos de élite, pero son de Aranjuez. Entonces, ¿qué hacemos? O en el ámbito deportivo o en el ámbito, este, por ejemplo, es Carlos Suárez que ha sido jugador de broncesto y así lo es, en Cruz Muy Pinteros, o en el ámbito cultural, este es el grupo del JIB, es un grupo de música de Aranjuez, Guillermo Gómez, no es conocido, pero es campeón del mundo de patinaje, tiene 15 años. Luis Mora es un portero de fútbol, también es de Aranjuez, en el área rumano o Javier Rodríguez son piragüistas internacionales, medallistas también de Aranjuez, o sea, que al final lo que buscamos es que esa figura de cercanía la hagamos, porque en otro municipio yo lo respeto, pero no lo compartimos, el pregonero al final es una persona también conocida que encima te cuesta a lo mejor 3.000 euros traerle y darle no sé cuantos cuando nosotros consideramos que es un reconocimiento y una cercanía del ámbito protocolario a través del ámbito protocolario de esa figura. También en nuestros objetos utilizamos materiales, etc., pero sobre todo realizados por artistas locales, como veis, hay los socios institucionales que nos realizan ya sea un libro, ya sea unos bolígrafos, buscamos que sean vecinos de Aranjuez los que participen a la hora de elaborar ese tipo de obsequios institucionales. Dentro de las responsabilidades que marca el reglamento de protocolo y de honores para la Concejalía de protocolos de relaciones institucionales que tenemos y que hemos mantenido también en este último mandato, hay muchas, como veis, desde la visibilología, el manámbito, pero hay dos que también afectan mucho a los vecinos. El ornato público, nosotros lo llevamos desde el protocolo, y el asesoramiento de entidades y asociaciones. En los municipios es muy dado o muy común que alguien tenga que hacer una actividad y no sepa a quién dirigirse. Bueno, pues nosotros intentamos asesorar a las asociaciones, entidades, hay unas 160 o 200 asociaciones entre deportivas, educativas, tal. Hemos llegado, por ejemplo, a acuerdos, nosotros conseguimos que se acabasen, por ejemplo, los codazos en los desfiles profesionales, es decir, las procesiones de Semana Santa en las que no había ningún tipo de orden. ¿Por qué? Porque no todos los hermanos mayores o los mayordomos y mayordomas de las cofradías tienen conocimientos protocolarios, entonces, al final se colocaba de una forma, bueno, pues hicimos una reunión con ellos y a partir de ahora yo ni siquiera ya acudo a la procesión, ellos saben cómo tienen que colocar a las autoridades que vienen, tal, en primera, en segunda fila, etc., a la hora de hacer esa cobertura. También buscamos motivos locales o bien, por ejemplo, este es un cuadro que está en el Palacio Real, para que los temas de composición y diseño también tengan esa relación con la ciudad, bueno, esto es simplemente a donde los natos están los reposteros, este es el anagrama que yo utilizo para que los consejes coloquen los reposteros municipales, que muchas veces también son un ámbito de comunicación, cuando hay reposteros en un ayuntamiento sabemos que estamos o en fiestas o celebrando algo, igual que hacemos con el tema del luto oficial. El tema de banderas sería, yo creo que, otro debate, pero nosotros seguimos defendiendo que la bandera, he puesto aquí, por ejemplo, el decreto cuando falleció José Luis San Pedro, un escritor que todos conocéis, muy vinculado con Aranjuez, o bien, está en la tumba del maestro Rodrigo, el cenotafio que está en el cementerio municipal. Bueno, un decreto de luto oficial, pesames, funerales, ceremonias religiosas, pero, en ese decreto, nosotros intentamos por todos los medios, digo intentamos porque a veces que los alcaldesas no nos hacen caso, que bajar la bandera solamente le corresponde a la alcaldesa de Aranjuez bajar la bandera de Aranjuez, es decir, es la eterna dicotomía a la hora de marcar los lutos, es decir, si nosotros lo que hacemos es un luto local, la única que podemos bajar a media basta es la bandera de Aranjuez. ¿Qué hacemos si el resto? Yo hago siempre una consulta con la Comunidad de Madrid y con la delegación del gobierno para decir, para que además se note, para que sea un símbolo de comunicación muy efectivo, retiramos el resto de banderas en forma de respeto, pero no las bajamos porque tendríamos que solicitar que esas entidades, como sabéis, se sumasen a ese luto oficial o lo declarasen. Esa polémica se da en muchos sitios, nosotros afortunadamente lo estamos manteniendo a medio que siempre porque ya he conocido, pues eso, lo figuráis en 40 años, por ejemplo, han sido cuatro, cinco alcaldes y dos alcaldesas y nos siempre se respeten, mira, Ramón, sé que tienes razón, pero vamos a bajar todas. Bueno, pues no tiene mucho sentido. Además, es curioso, porque cuando se ve los vecinos pasan por el alentamiento, algo ha pasado a nivel local, porque ven que solamente la bandera de la juez está y está a media gasto. Entonces, lo establecemos y luego, por supuesto, comunicarlo a los medios locales y a los, a través de mandos, de la web, de las redes sociales, etc. No sé cómo voy de tiempo, perdonadme. ¿Cómo voy, Diego? De tiempo. Cinco minutos. Pues vamos terminando, porque en definitiva, bueno, lo que decíamos antes, el tema de banderas, etc. Una unidad que hemos creado y que nos da mucho juego y que acerca, además, no solamente a la Administración, sino a la Policía, a los vecinos. La unidad de honores de la Policía Local. Es una unidad voluntaria. Yo hice el diseño de los uniformes, que son muy similares a los que tiene la Guardia Real. Pedimos, por supuesto, el oportuno permiso. Hay modificaciones. El plumero en la Guardia Real es azul. No sé si alguna de las carreteras, en fin, había algunas modificaciones. Pero nosotros no solamente utilizamos a la unidad de honores de la Policía Local en actos institucionales del Ayuntamiento, sino que la ofrecemos, entre comillas, para otro tipo de actos, siempre guardando una compostura y un respeto. Es decir, por ejemplo, hay actos de tipo religioso, un tipo de procesión, etc., en los que ellos participan. Pero ofrecemos a todas las confesiones, que es un tema también interesante. Es decir, una de las cosas que yo insisto mucho en nuestros alcaldes y alcaldesas es que ellos tienen que acudir, si acuden a las procesiones o las de ambientes lógicamente cristiano-católico, también tienen que acudir. Acudir no significa participar de una forma efectiva al resto de celebraciones religiosas. Sabéis que en los municipios españoles ya tenemos la Pascua rumana, tenemos además visitas que hemos realizado, yo lo he hecho con todos los alcaldesas y alcaldesas, a las dos pequeñas mezquitas que hay en Naranjuez. Lo único que hay que marcar muchas veces es qué parte de la mezquita se visita, qué parte no. Es decir, hay partes, como sabéis, que las mezquitas tienen una disposición religiosa que obliga a determinadas acciones que no tiene por qué hacer una persona que no lo cree. Entonces, bueno, pues es igual que si visitamos la sacristía de una iglesia y no pasamos al altar mayor. Así lo hacemos muchas veces cuando esa persona, el alcalde o alcaldesa, no comulga con esa, o no quiere hacer ese tipo de tal, no quiere descalzarse, tal, no pasa nada. Tu visita no tiene por qué llevar ese efecto religioso. De hecho, incluso en las celebraciones religiosas católicas, pues yo siempre lo recomiendo, un alcalde o alcaldesa, que no te diga, mira, nadie te dice que tengas que presignarte, que tengas que participar, que tengas que comulgar. Hombre, hay una, digamos, una parte de la ceremonia, como sabéis, eclesiástica, que es el daros fraternalmente a la paz y que da falta que te quedes así y que alguien te haga así, ¿no? Pero, durante la pandemia, además, se limitó bastante, ¿no?, pero es verdad que hay alcaldes que no les gusta el balón mano y tienen que acudir a un partido de balón mano o que no les gustan los toros y hay una corrida tradicional en Aranjuez todos los años del 30 de mayo. Entonces, a partir de ahí, en el ámbito religioso, digo esto porque la unidad de policía de honor de la policía local sí ha acudido a alguna celebración de ámbito religioso de otras confesiones, no para adornar, sino para participar de alguna forma en esa propia celebración. Y para terminar, nada, lo hago muy rápidamente, en esta, lo que es un expediente de la concesión de una distinción, nosotros lo que buscamos sobre todo es ese tipo de, bueno, el diseño lo vemos con la familia, es decir, seguimos trabajando en todos los ámbitos, como lo vais a tener después, lo veis, para que eso que es una concesión tenga una cercanía, para que los vecinos además puedan participar, el desarrollo del acto del pleno, lo que hacemos es que esa persona que va a recibir la concesión, en este caso, fue un cronista oficial, cronista oficial gráfico, es un fotógrafo de gran juez que desarrolló toda su labor en Europa Press y en la agencia EFE, y además era fotógrafo local, etcétera, bueno, pues ya ha fallecido, mi buen amigo Antonio, será, lógicamente, un carácter muy protagonista, ocupando la presidencia con el alcalde, que le entrega después el pergamino, que le pone la tal, se le da, por supuesto, una posibilidad de intervenir, foto de familia, pero después, aquí no se ve, quería que me la resalta, pero bueno, hay una foto después con los vecinos, como digo, los vecinos, se procuró, como el salón de plenos es pequeño, que después tuviese una posibilidad de juntarse con todos los vecinos y que disfrutase de ese día para él muy especial. Nada más, no sé si me he pasado un poco, lo siento, como creo que esta tarde hay posibilidad en la mesa redonda para tratar algún tema, aún así. Si me gusta hacer alguna pregunta, Baramón. Buenos días. Buenos días. Gracias por la explicación tan buena que nos has ofrecido. Sí. Respecto a la nomenclatura de las calles que has comentado, bueno, no es aplicable al Ayuntamiento de Madrid que han cambiado 45 calles con el trastorno que ocasiona los vecinos. El tema de la nomenclatura es aplicable a un municipio de las características de Aranjuez, poner arquitecto porque en una ciudad grande como Madrid o Barcelona sería imposible, ¿no? ¿O no? Bueno, yo creo que es intentar buscar espacios. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando una ciudad hace un ensanche que llamábamos antes, urbanístico, un barrio, pues sí puede optar por decir, bueno, pues es el barrio de las artes o el barrio o la ciudad de los periodistas. Entonces, sí puede tener una capacidad de poder lanzar ahí propuestas que ha tenido muchas veces en cartera y que, al ser de nueva planta, te viene muy bien. Nosotros lo hicimos allí precisamente con la ciudad de las artes, ¿no? Una zona en la que pudimos poner barrio de la fotografía, estudios, no sé qué. Hicimos también, además coincidía con una zona en la que en Aranjuez hubo unos estudios cinematográficos en los años 50, donde se producían un montón de películas, las primeras películas españolas se hicieron en Aranjuez. Entonces, una de las calles que propuse yo, yo tengo la suerte de que a los periodistas oficiales, al jefe de protocolo y al archivera nos piden, además, opinión para poner nombres en las calles. Entonces, digo, mira, pues la calle de los estudios cinematográficos y los vecinos están muy contentos con eso. Y, además, también nos permite dar soluciones. Hace poco nos dábamos cuenta que en Google la calle que rodea la plaza de toros aparecía como avenida de toros. La avenida de los toros y, bueno, vamos a ver, yo lo dije a la alcaldesa, digo, mira, Google no puede poner el nombre de una calle. El nombre de la calle lo pone en nuestra localidad, pero, claro, no estaba puesto. La policía incluso tenía problemas a la hora de situar allí un accidente, un vecino y tal. Bueno, pues, dice, ah, pues entonces, perfecto, Ramón, búscate el nombre de un torero. Digo, vamos a ver. Digo, si cogemos un torero vamos a tener problemas. Vamos a buscar una unanimidad. ¿Por qué? Porque hay grupos en ese momento en el ayuntamiento que están en contra de la fiesta taurina que es muy respetable. Pero no vas a conseguir una unanimidad. Entonces, ¿sabes qué ponemos? Avenida de los Toros. Digo, mira, hay un personaje que nadie conoce que es el arquitecto que en el siglo XVIII dio fe, bueno, no, 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 el arquitecto González fue aprobado por unanimidad. ¿Por qué? Porque no introducíamos un elemento discordante. Si al final ponemos el nombre de un torero, tenemos en Aranjuez tres o cuatro toreros incluso que han nacido en Aranjuez, o el nombre de una granadería, aunque esté muy ligado con el edificio, pero en un edificio en el que yo, por ejemplo, defiendo a ultranza las plazas de toros en España tenemos que sacarles partido. En las plazas de toros se puede hacer de todo. Es decir, nosotros hemos hecho allí, hay una actividad que hacemos durante el verano que son las lunas de Aranjuez, entonces llevamos cine de verano de toda la vida, comer pipas y ver una película de vaqueros, llevamos verbenas, se presentan libros, entonces las plazas de toros no pueden ser solamente para eso. Igual que, bueno, pues utilizamos, no sé, el circo romano y los teatros romanos en Mérida, en cualquier otro sitio, le sacamos partido. Bueno, pues eso es lo interesante de poder sacar a una plaza de toros. Y por eso nos vino muy bien, bueno, pues reconocer al arquitecto y evitar un conflicto protocolario con... A la hora de denominar las calles, nuestro reglamento, aunque no es vinculante, pero sí tiene la obligación en la corporación de pedir un informe al jefe del protocolo y otro a la archivera. Digo, archivera o archivero, en este momento es archivera, mi compañera Magdalena, que lo hace ella desde el punto de vista mucho más histórico y yo desde el punto de vista mucho más protocolario. Pues que a la hora de la verdad incluso en el ámbito protocolario puedes hablar de lo que hablamos, de la idoneidad. Es decir, si mañana a mí me piden, mira, que vamos a poner una calle a Goebbels, hombre, vamos a ver, eso es una barbaridad. Pero porque además pero eso hay que regularlo y ese informe sí es fundamental. Queríamos incorporar, no sé, hizo en su momento y yo estoy defendiéndolo, que también los cronistas o alguno de los cronistas pudiese aportar, aunque sea, ya digo, de forma no vinculante, sobre todo por dar herramientas a la corporación que tenga para a la hora de elegir los nombres. Los nombres de las calles, yo estoy haciendo un libro de hace muchos, por cierto, estoy buscando una calle en Aranjuez, y os parecerá mentira, porque he localizado 666 y es un número que no me gusta, señor de la bestia. Entonces, o a alguien le cambiamos el nombre de la calle o buscamos una. Hay 666 calles porque están incluidas todas las de los jardines históricos también, y llevo años para poder sacarle, espero ahora con la jubilación dentro de un año que pueda ponerme a ello. Y es un libro de historia, un libro de calles es un libro de historia. ¿Perdona? ¿Y los encarques de todo hace algunos y a la juez que pida en una zona esos nombres se pide a los ciudadanos que participen, por ejemplo, en Valladolid ampliaron y la zona donde está el IKEA se llama avenida Me falta un tornillo? Sí, sí, sí. Y después montas un popular porque se supone que cuando tú montas un mueble de IKEA siempre te falta algo o te sobra algo. Fíjate que no la tengo recogida pero la foto la tengo porque tengo otra presentación de calles y está la calle que te dicen, ¿no? La primera vez que fui y lo metí en Google y dije, no digo te... Vamos a ver, yo creo que la participación hay que provocarla siempre, yo estoy y tal pero también es verdad que hay que provocarla y hay que articularla. ¿Qué hacemos nosotros? Yo, por ejemplo, con mi compañera como decía la archivera cuando sale esa circunstancia que se ha dado hablamos con representantes es decir, no podemos hacer lo que dices tú una... Claro, sino que hablamos en casi todos sitios o hay una asociación de vecinos o si no la hay pues hay comunidades de vecinos entonces se busca una cosa mucho más reducida primero porque es mucho más práctica y segundo porque sí podemos llegar a acuerdos porque es verdad que aparecen siempre ese tipo de propuestas que a veces pueden ser hasta curiosas pero alguien me ha dicho una vez que han puesto en Madrid una calle que se llama Payaso Fofó vamos a ver, ¿qué Fofó? Es una... Como sabéis es un icono para toda una generación y Vallecas estaba muy orgulloso de tener ese nombre entonces al final bueno, pues por eso es interesante lo que decía yo antes Payaso Fofó alguien tiene que saber que era un payaso y que además era pues si tú pones a lo mejor payaso no sé qué Aragón bueno, pues la gente no lo conoce por lo tanto como te digo intentamos bueno, intentamos promocionamos la participación pero también argumentando que sea a través de determinadas entidades hay un... con esto termino hay un... un organismo una entidad que desgraciadamente en esta última legislatura no se ha puesto en marcha y yo fui muy defensor de ella y que en algunas ciudades son muy importantes los consejos ciudad el consejo ciudad está formado en muchos municipios no ya solamente por el ayuntamiento sino al contrario el ayuntamiento tiene una participación mínima suele ser el presidente del alcalde cosa que no hicimos en el gran juez lo que hacemos es que el consejo ciudad lo presida otro vecino es un consejo de participación muy amplio en el que llevamos por ejemplo en su día hasta los presupuestos municipales también es verdad que tú no le puedes decir a ese consejo que haga los presupuestos porque para eso están además los técnicos municipales y los políticos esa responsabilidad es la que te han dado en las urnas pero sí puedes consensuarlos y percibir a través del consejo ciudad qué es lo que necesita la ciudadanía lo curioso es que lo hacemos con los niños como os decía antes tenemos una piscina de bolas y un cine pero no lo hacemos con los vecinos entonces los consejos de ciudad viene muy bien y en alguna ocasión yo lo utilicé precisamente para chequear ese tipo de cosas con la denominación no de una calle pero sí de un edificio público que son de las fórmulas que tenemos por cierto y termino también siempre que hacemos algún expediente yo siempre pongo espacio público porque muchas veces no tenemos calles o sea se aprueba poner una calle a fulanito que ha tenido un edificio no hay calles entonces antes de cambiarla espacio público ¿por qué? porque una rotonda es un espacio público un edificio es un espacio público una piscina municipal es un espacio público entonces es interesante que lo que apruebe el pleno tenga la suficiente elasticidad para que después podamos meter ahí otro tipo de cosas porque calles no vamos a tener siempre de hecho las ciudades algunas están ya muy equilibradas y dice mira es que hasta que haya una promoción de calles en Aranjoa nos ha pasado que tenemos aprobadas algunas calles que todavía no pueden ponerse porque no se aprobó yo estoy intentando a ver si podemos modificarlo para darles otro sentido y que sea eso una glorieta una rotonda muy bien chicos pues muchísimas gracias gracias por ser muchas gracias 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 gracias